Compañeros, felicidades, felices años para todos y simplemente agradecer este espacio, la exposición de reflexión y el trabajo que nos permite en el campo de la militancia y de la política que ante todo, bueno, por supuesto coincido a los compañeros que del imperialismo no se puede esperar nada y efectivamente el acercamiento, digamos así, que se produce en relación a Cuba se contrapone con este zarpazo sobre Venezuela que de ahora en adelante necesitará de toda nuestra solidaridad en la medida de nuestra fuerza y en nuestro gobierno porque ahora es Venezuela la que va a ser aislada va a ser Venezuela la que va a ser golpeada nosotros no tenemos descanso, nosotros sabemos que la guerra continúa que el medio, llamémoslo lucha, combate o como se quiera llamar esta es la posición que creo que tenemos que tener ningún optimismo, una gran alegría por nuestros compañeros cubanos pero ningún optimismo respecto a la posición del imperialismo americano respecto a América Latina dicho esto, me gustaría simplemente y brevemente decir que mi interés fundamental y lo he dicho muchas veces es la batalla cultural ¿qué es la batalla cultural? se trata de aislar muchas veces esta batalla cultural de batalla política se dice que las candidaturas y demás son la batalla política que la batalla cultural siempre queda en una especie de oscuridad cuando me parece que justamente la batalla cultural define lo real del combate político ¿por qué digo lo real? ¿cuál la diferencia del kirchnerismo, podemos decir, con la derecha con los kurkons, con Macri, con toda esta gente, digamos así que representa los intereses desde siempre los intereses históricos, podemos decir la diferencia es que hay dos elementos que caracterizan al kirchnerismo el primero, la inclusión pero la inclusión sin límites una inclusión que no tiene límites no una inclusión que pasa por la inclusión de este y de aquel una inclusión que no se terminará nunca una inclusión que no cesa de escribir su inclusión una inclusión que no terminará ni termina porque no hay manera de frenar el trabajo de inclusión del humilde, de la mujer, del niño, del anciano, del trabajador del minusvalio, del que no tiene incluso más, de la conciencia categórica de un pueblo respecto a un cierto destino con un colectivo solidario esta batalla es la batalla del kirchnerismo esto es lo que diferencia al kirchnerismo de cualquier otra fuerza política es lo que nos da el poder verdaderamente esa inclusión sin límite por eso es interesante, verdaderamente interesante a veces escuchar a nuestra presidenta porque ¿qué dice respecto a Sio? le dice, no puede haber desarrollo sin inclusión este es el asunto por supuesto que la palabra desarrollo no es una palabra que nos asuste no es una palabra que consideramos rechazable por el contrario, la incorporamos pero con inclusión sin inclusión, el desarrollo es injusticia entonces desde este punto de vista primero, y una democracia sin límites una democracia que pasa por darle cause cada vez más, cada vez más a eso que llamamos la libre expresión de los pueblos y lo que la presidencia llama como una frase que no es muy agradable que es la palabra empoderamiento dicho esto, simplemente y para terminar hay dos maneras de pensar la política una es como el saber el que nos ahoga con su saber el que sabe, sabe, sabe ese que no tiene fisura que tiene un discurso organizado todo ordenado que no duda, que no tiembla, que no vacila que no avance y retrocede que no se interroga absolutamente nada esa es una manera de pensar la política eso es lo que nos plancha para un detalle el compañero que no reflexiona verdaderamente sino que trata de expresar una solidez en su conocimiento es el saber eso es el saber lo que se llama el saber y efectivamente no es lo que caracteriza al kirchnerismo el kirchnerismo lo caracteriza a otra cosa que es la improvisación esto es lo que caracteriza al kirchnerismo inclusión democracia e improvisación por eso hay tanto misterio en el lugar donde estamos efectivamente hay mucho misterio no sabemos quiénes van a ser nuestros candidatos navegamos asullamos a uno vemos que se junta gente a un lado y así es todo lo que podemos llamar un simil de una construcción política original que no sabemos efectivamente si va a triunfar pero compañeros no solo es el triunfo lo que importa importa cómo se triunfa de qué manera se triunfa no puede ser que nosotros seamos solamente resultadistas del poder y este es un verdadero debate que tenemos que tener no importa verdaderamente importa por supuesto tomar el poder tener el poder y no perderlo pero también importa de qué manera y de qué modo por eso compañeros simplemente en este fin de año volcar estas pequeñas ideas para poder proseguir en esto que yo llamo que la batalla cultural es la batalla política y que la batalla política es la batalla cultural gracias compañeros gracias gracias aplausos aplausos gracias